Hola amigos de YouTube nuevamente bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un video de 6 fragancias que son relucientes. Cuando hablamos de relucientes estamos hablando de fragancias que son brillantes, que dan la perspectiva de fragancias también muy elegantes y sobre todo la imagen que uno crea al tener ese aroma. Los invito a que se unan en el grupo de fraganceros en Facebook donde muchísimas personas se están uniendo y se está volviendo un grupo bastante sólido. También los invito a que se unan en Instagram como Sammy Raíta Bajo Andrauz donde estoy publicando un poco de fotos de mi vida personal y siempre fotos de fragancias. Primero los invito a todos los mexicanos a que si este video llega a 2000 likes que muy pronto estamos llegando y a casi llegamos 1700 vamos a hacer la rifa de una fragancia de la casa de Alexandria Fragrances para esas personas que les gustan sus aromas bastante fuertes y potentes. La número 6 que traigo en este top no es cualquier cosa, es una fragancia bien posicionada. Primeramente vamos a hablar de Valentino Uomo Intense. Definitivamente la fragancia es una de las primordiales y de las mejores que están en el mundo de Valentino y su entorno. Es una de esas fragancias que primero que nada va a derrochar lo que es calidad. Segundo va a derrochar lo que es performance. Y tercero una buena estela y una buena longevidad que va conformado de un aroma bastante cálido. No oscuro llegando al ámbito de la molestia en el olfato sino una fragancia que simplemente te da a especular que un hombre huele muy delicioso, muy rico y si es reluciente se puede utilizar para momentos sumamente importantes, sobre todo cenas importantes, reuniones importantes, reuniones de negocios y por qué no una cita con esa chica especial. Valentino Uomo Intense tiene algo, tiene una sorpresa en ella que sus toques bastante elevados en esas notas ricas, aromáticas, pero también un poquito maduras, hace que la fragancia sea una modernización, una contemplación de un mundo diferente en el mundo de la perfumería. Valentino Uomo Intense. Siguiente fragancia y aunque ustedes no lo crean, Bleu de Chanel Parfum. Es de esas fragancias que primeramente te da la sensación de una frescura radiante acompañado de toques leves maduros. Pero no es una fragancia que vaya a lastimar el olfato. Es una fragancia que primeramente, las primeras atomizaciones que uno se hace, uno le para gustando mucho más que los flankers anteriores. Bleu de Chanel Eau de Toilet y Bleu de Chanel Eau de Parfum. Parfum siento que es una concentración mucho más llevadera a lo natural, una fragancia mucho menos sintética que va a generalizar la frescura en un hombre radiante y maduro. La fragancia muy bien posicionada para cualquier ámbito. Y se puede dar en ella una fascinación encantada de un aroma bastante aromático, de frescura, de toques leves, muy maduros. Muy, 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 muy leves. Pero que simplemente la fragancia te da, aunque sea muy popular su aroma, la fragancia siempre te da más de algún cumplido. Es de esas fragancias famosísimas que nunca pasan de moda, que siempre están ahí en muchas colecciones y que es una de las fragancias que primeramente es la que van a comprar como primera en su colección. Así que Bleu de Chanel Parfum es una de esas fragancias que relativamente exquisita, radiante, mucha luz, muy vibrante, una sensación de frescura, una sensación de madurez leve que contempla un equilibrio perfecto de esta fragancia. Dura aproximadamente 7-8 horas, muy bien, con 6 atomizaciones aproximadamente y una estela moderada. Entre más calor, mucho mejor es el performance de esta bellísima fragancia. Bleu de Chanel Parfum. Siguiente fragancia. Tenemos una fragancia de Tomford. Y vamos a estar hablando de Tomford Oud Minerale. Indican de 4 ml. Y lo primero de esta fragancia es la elegancia y la opulencia que genera. No es un Oud que vaya a ser similar a Tobacco Oud, que vaya a ser similar a Oudwood, sino es un Oud que está contemplado a ser mucho más cálido y no tan oscuro como la madera de Oud Normal. Sabemos que en Oudwood y en Tobacco Oud se generalizan fragancias aromáticas. Acá estamos generalizando una fragancia mucho más oscura, mucho más fuerte y potente, pero de una manera a menor rango de notas. Entonces, la fragancia hace un buen performance, tiene muy buen equilibrio en cuanto a sus notas y tiene una evolución constante. Pero hay algo raro de esta fragancia. Primero, su aroma llama mucho la atención, pero dura 7 horas y después de esa séptima hora la fragancia da un entorno muy diferente al inicio y a esas notas de corazón para ya llegar a su final. Ahí es donde la fragancia se comporta muy diferente y ya se comporta como una fragancia muy débil. Pero el inicio es una fragancia reluciente y brillante. Si uno se la aplica para momentos especiales, es una fragancia que sí va a llamar muchísimo la atención y que va no solo a generar cumplidos, sino te va a dar la sensación de una fragancia que Tom Ford ha lanzado al mercado, se ha posicionado muy bien, se habla muy poco de ella, pero que su aroma lo puedo percibir y me recuerda un poquito a una fragancia de MFK de Francis Mason Crudgeon de Oud. Entonces, se va generalizando un Oud mucho más natural que no está mezclado con otras notas como Tobacco Oud y Oudwood o otro tipo de fragancias. Así que acá tenemos una fragancia mucho más natural en torno a la madera de Oud, contemplando un poquito notas maduras. Oud Minerale de Tom Ford. Siguiente fragancia, Aqua de Parma Leather. Definitivamente una de las mejores fragancias de cuero que hay hoy en día en el mercado. ¿Y por qué la posiciono de esa manera? Primero, es de esas fragancias que uno la puede probar en el inicio y no te va a gustar. Y se entiende. Pero después de eso, la fragancia, si uno le da la oportunidad, uno se para enamorando de ella. Primero, el encanto que genera. Y tal vez no sea una fragancia que dé un gran brillo, sino más bien una fragancia que sus notas son bastante pesadas, son bastante oscuras, pero generaliza una opulencia muy extrema. Entonces ahí está el equilibrio entre una fragancia tan reluciente y una fragancia que en realidad le da vida a notas que son maduras, pero de una forma moderna y de una forma que para el olfato es mucho más fácil de captar y de entender. Aqua de Parma Leather es también esa fragancia que te va a durar muy, pero muy bien con esos toques de naranja y esos toques de rosa, unos toques de miel, unos toques de limón y un poco de Sicily. Unas 10, 12 horas, 14 horas, muy fácilmente. Y con 4 automizaciones estamos bien. Es una fragancia muy fuerte en cuanto a potencia, en estela, pesada. ¿Para qué momentos utilizarla? Simplemente momentos especiales, momentos para impactar, momentos para llamar la atención. Esos momentos donde queremos nosotros dar presencia de nosotros mismos. Con 4 automizaciones vamos a estar sumamente bien. Aqua de Parma Leather es una de esas fragancias que a mi punto de parecer se está volviendo, o mejor dicho, ya es una de mis fragancias favoritas en mi top 10, que muy pronto lo vamos a estar sacando en video. Y si ustedes quieren ese video, comenten abajo para ver cómo llegamos y si hacemos el video. Aqua de Parma Leather. Siguiente fragancia. Aquí hay una joya en la perfumería. Estamos hablando de Perfums de Marley Light & Exclusive. La fragancia es riquísima. Si es cierto que tiene acordes cítricos desde un inicio, es una joya. Primeramente, la fragancia abre con notas de mandarina y un poco de notas de uva. Y después va a tener esas notas de corazón, de rosa, un poco de gardenias, para finalizar ya con notas de cardamomo, de café y un toque de almizcle. Y tiene otras notas de madera. La fragancia es espectacular. Derrocha demasiada opulencia en un frasco de 75 ml, un parfum. Y lo primero de la fragancia es pensar en una persona que en realidad se cuida del mismo, que en realidad da la sensación de una persona muy segura de sí mismo y que le gustan las cosas diferentes, las cosas que no muchos se atreven a hacer, las cosas donde uno da el salto de primero. Eso es Light & Exclusive. Simplemente remarca tu personalidad y en realidad sí realza, sí da el brillante en una persona, fomentando un aroma espectacular, rico entre esos toques de madera, esos toques cítricos leves de inicio y esos toques que se pueden decir florales, porque sí tiene, pero no se vuelve una fragancia femenina. Se vuelve una fragancia sumamente masculina, con toques ricos, aromáticos, amaderados y cítricos de un inicio, totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a probar hoy en día. Y por último, tenemos una fragancia simplemente espectacular. Estamos hablando de Mason Francis Crudillan Oud Silk Mood, extracto de perfume. La fragancia es maravillosa. Dos atomizaciones y tenemos para llenar un cuarto entero de su aroma. Lo primero de esta fragancia es un aroma que te puede disgustar desde un inicio. O la amas o la odias, pero es una de esas fragancias que si le vas dando la oportunidad y ya te vas en la educación de tu olfato, vas a parar amando esta fragancia. Primero, performance genial. Segundo, tiene un aroma tan rico, contemplando un poco notas de oud, notas aromáticas, notas muy maduras, muy, muy oscuras también, y que eso le da un equilibrio perfecto para hacer una fragancia única y exclusivamente de noche y para momentos simplemente especiales. Es de esas fragancias que valen 400 dólares y que uno solo la quiere utilizar en momentos donde sí amerite la pena utilizar un aroma de opulencia, un aroma de fineza, un aroma para resplandecer nuestra personalidad y que remarquemos un entorno de una persona segura de sí misma porque contempla una finura en sus notas y uno se queda impactado de la calidad de este aroma. Así que Mason's Francis Curdian Good Silk Mood es una muy buena opción para relucir. Cualquier consulta de estas seis bellísimas fragancias, escríbanme abajo, con todo gusto les responderé. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias.